Yo tengo en la serranía una finca bien sembrada Desde Malanga, Morada, Ñamue, Plátano y Yautía Y es porque al salir el día seguida cojo el arado Ya el terreno preparado, señores yo lo cultivo Y así de feliz yo vivo mejor que un adinerado Sí, sí, 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 mejor que un adinerado Un ancho de tabo nunca yo tengo para alumbrarme Para mi finca cuidarme también tengo un perro tuco Si yo no conozco el truco del aire acondicionado Pues la natura me ha dado esta brisa fresca y pura Y yo vivo acá en la altura mejor que un adinerado Y el coro dice Sí, sí, mejor que un adinerado Sí, sí, mejor que un adinerado Sí, sí, mejor que un adinerado Sí, sí, mejor que una guitarra Oye, y en el cuatro, el maestro Edwin Coronzallas Música Y en mi casa de madera grande el lujo no poseo Porque vivo a mi deseo, lejos de la carretera Y a mi esposa y compañera me brinda cierto cuidado ¿Qué importa si se ha acabado el petróleo o gasolina? Si yo vivo en la colina mejor que un adinerado Sí, sí, 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 mejor que un adinerado Como estufa y un fogón que yo aguijono con leña Como mi casa es pequeña, no tengo televisión Si hay una estrecha habitación yo vivo con el abogado Porque escucho en el techado, señores a la paloma Y es que vivo aquí en la paloma Y es que vivo aquí en la loma mejor que un adinerado Sí, sí, 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 mejor que un adinerado Otra vez Sí, sí, mejor que un adinerado Sí, sí, mejor que un adinerado Mejor que un adinerado Mejor que un adinerado Muchas gracias